Te lo advertí Conmigo estarías mejor pero no me creíste Te gusta sufrir Te lo advertí Y a la primera pelea bien que me escribiste Que quieres venir Te lo advertí pero no te importó Para eso somos amigos tú y yo Si tu pañuelo de lágrimas soy Cuéntame cómo acabó ¿Qué tal te fue con aquel? Te diste bien, estás triste Te dije que seré un pendejo Qué maldique fuiste Y sabes que te lo dije Te dije que yo era el correcto Te dije que yo era el correcto Yo te lo advertí, ves que no miento De tonto nomás la cara tengo Y es que cuando estuve yo ya vengo Si te rompe el corazón A besitos te lo arreglo Y yo Con ganas de cuidarte el corazón Y tú sufriendo por ese cabrón Es que para consolarte siempre estoy Yeah, si tú quieres venir ¿Qué tal te fue con aquel? Te diste bien, estás triste Te dije que seré un pendejo Qué maldique fuiste Y sabes que te lo dije Te dije que yo era el correcto Te dije que yo era el correcto Pero aunque necesidad Ferrearla si no hay más Ese güey no le interesa Esa mirada te cuesta Pero aunque necesidad Ferrearla si no hay más Ese güey no le interesa Esa mirada te cuesta Esa mirada te cuesta